Hoy no tenía ninguna intención de subir este vídeo pero la verdad es que no tiene desperdicio lo que vais a ver ahora y creo que valía la pena subirlo ¡Jijí! ¡Yep! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hostia, hoy me ha tocado entreno rodador y me he llevado a Borja Estrada y a Odeigil aquí delante, miradlos que los pobres van aburridísimos ¡Yep! ¡Mira qué familia! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Mira aquí, todo el mundo aquí de por la mañana haciendo deporte y no es bonito esto y ahora están aquí Borja y Odeig rolleo paseando a Miss Daisy ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se lleva esto? Me vais tirando pedradas, ya que lo sepáis entonces encima que me vais aquí arrastrando me vais poniendo trampa para que vaya más lenta Hijo el dato que Odeig y Borja Estrada como estaban tan aburridos de seguirme a mí van a hacer una bajada arriesgada ¡A ver, Odeig! ¡Muy bien! ¡Ole! Vamos a ver cómo baja Borja Estrada ¡Hombre, chicos! ¡Qué estilazo, ¿no? Un saludo para la cámara, por favor ¡Venga, muy bien! Espera el tortazo que se acaba de dar, Merce ¿Estás bien? He pegado una leche que no te la quieres imaginar Espera, espera Un momento Oye, tío Me duele más la mandíbula, tío He parado con la puta mandíbula y con la nariz ¿Sabes qué pasa? Que se me ha quedado aquí Se me ha quedado enganchada la rueda adelante Entonces me he caído No he tenido tiempo a poner las manos Y la bici se me ha caído encima ¡Dios santo! ¡Que me voy a pegar más hostias que la que se! Y es que mirad lo fácil que era, ¿eh? Es que pegarse una hostia de este estilo aquí Joder, tío Pues no me quedan hostias ni nada ¿Qué vuelve a hacer? Mira, tío Para quitarte la espina Intenta pasar de nuevo, Merce Para afrontar ese repaño Pero mira cómo se ha quedado todo, de hecho una mierda Sí, sí, sí Pero, un momento Explícame cómo lo ha feito eso Lo ha hecho así ¡Fiuuuu! Va, repite, Merce Venga, va Ahora he bajado yo toda la churra por la bajadita esta más guay ¡Que te veras que es bien! Y se me ha ido a la mierda todo aquí Todo el glamour a tomar cosas ¿Qué dices, Borja? Pero verás, es otra hostia Nada, tú puedes ¿Y si fue un salto? No, yo no lo haría La churra es buscar agua y cagada ¿Qué no pasa alguien antes y me enseña cómo se hace? Me pega un talegazo que no tengo la cabeza que no sé dónde la tengo, ¿eh? Encima ni me he enganchao Es que me da miedo Pues esto, esto me ha pasado a cada hora rápida Imagínate, ahora iba con miedo Ahora iba con miedo y le ensayate me ha pasado rápido ¿Habéis visto, no? Pues gracias, oye No, no, quiero volver a probarlo Gracias por repetirlo para nosotros y para la serie de YouTube No, pero se ha perdido mucho Antes ha sido mucho más espectacular Porque claro Un detallazo, ¿eh? Volverlo a hacer Como no iba con miedo Pues iba a flechada Entonces Pero es que no sé cómo Quiero volver a... No, ya, ya la deja de grabar Voy a volver a intentarlo Si creéis que va a pasar, retweet Y si creéis que no, favorito Ya sabes O si no, aquello de envía sí al 515 O no al 515 si Merced pasará por segunda vez O tercer intento El río Río, por llamar alguna forma Porque es un palmo Dos palmos, ¿eh? De río Vamos a probar Mira, ya está tocando fondo, ¿eh? Un dedo Es... No, es... Es culpa del tamaño de la rueda Sí Sí, sí Habrá que hablar con estos de Orbea Para que pongan una de 29, ¿no? Será Sí, sí O 30 O vale O 50 Bueno, señor No me veas de listo Que te estoy intentando que me expliques cómo se hace Un momento, explícadme Cuando yo llego aquí Antes de entrar en el delfango Ya tengo que posicionar para atrás Y levantar delante Sí Sí Es decir, no dejar caerme abajo Eso es Ahí ya vas enganchada ¡Uy! ¡Esta que no me sale, tío! A cuarté me he hecho daño en el dedo Necesito urgentemente unas clases de técnica Porque si no, no voy a llegar a ninguna parte ¡Dios! Son voluntario para que me enseñe ¡Hostia puta! Encima ahora me he doblado el dedo Corta, corta, corta